Hoy aprenderás la importancia de la respiración para poder alargar tu vida, evitar enfermedades y entrar en equilibrio con el universo a través de las enseñanzas de Sadhguru. Si bajas tu respiración a 9 ciclos por minuto, se dice que vivirás hasta los 124 años de edad. Si bajas tu forma de respirar a 6, se dice que vivirás hasta los 164 años. 1.008 ciclos lunares se considera una vida completa. Aproximadamente son 82 años o algo así. Poco más de 82 años nos lleva hasta ese estado. Así que nosotros decimos por seguridad que si has vivido más de 84 años es que has vivido una vida completa. Hay muchos cambios dentro del sistema una vez que la gente ha cruzado esos 1.008 ciclos lunares. Entonces, ¿cuál es el máximo que puede llegar a vivir un ser humano? Te explico. Los seres humanos normales, aunque no sé qué puede opinar la ciencia médica sobre esto, es que normalmente un ser humano respira entre 12 y 15 veces por minuto. Si respiras 15 veces por minuto, estás respirando unas 21.600 veces al día. 21.600 es tan solo el número que se ha llegado por accidente o casualidad. 21.600 es el número de millas náuticas alrededor del ecuador. Y por cada longitud que se tiene entre una longitud y la siguiente longitud, el espacio son de 60 millas náuticas. A esto se le considera un minuto. Cualquier persona que sea un piloto o navegador sabe este dato. Con esto, quiero aclararte que nuestra respiración y los ciclos del planeta están conectados muy de cerca. Si bajas tu respiración a un promedio de 12 respiraciones, haciendo las prácticas adecuadas, se dice que podrás vivir hasta la edad de 80 años. Si consigues bajar tu respiración a 9, se dice que vivirás hasta los 124 años de edad. Si bajas tu respiración a 6, se dice que vivirás hasta los 164 años. Si alguien consigue mantener la respiración por largos periodos de tiempo, es parecido a estar hibernando y volviendo a nacer. Estas personas reciben el nombre de Nirmanakaya, y quiere decir que esta persona reconstruye su propio cuerpo. A este tipo de persona no se le asigna un tiempo de vida. Es su elección el tiempo que quiere vivir. Mientras tenga un propósito, elegirá vivir y morirá cuando él crea que debe hacerlo. No morirá por una enfermedad ni morirá por ninguna otra cosa. De hecho, tan solo morirá cuando él se encuentre bien y lo decida. Esto no es algo absoluto, es una trayectoria normal y corriente de la vida. Si un ser humano respira una media de 12 a 15 veces por minuto, su respiración está totalmente conectada a su mente, y esto influye en sus fluctuaciones de pensamiento. No sé si la ciencia lo ha investigado, pero te aseguro que nuestra experiencia está ahí. Supongamos que de una forma natural y sin esfuerzo, al hacer las cosas correctas con tu sistema, tu respiración baja a menos de 11 respiraciones por minuto. Es cuando comienzas a entender dónde están las vibraciones que pasan alrededor de ti. Si tu respiración baja por debajo de 9 respiraciones por minuto, te darás cuenta que hasta lo que las plantas se expiden se vuelve muy obvio para ti. Y si tu respiración baja a menos de 6 respiraciones por minuto, te darás cuenta de cómo vibran las cosas. A esto se le conoce con el nombre de Rittenberg Program. Esto quiere decir que las vibraciones de cualquier cosa y los sonidos que le pertenecen se vuelven muy claros para ti. O en otras palabras, puedes llegar a alcanzar la naturaleza del universo si conoces el lenguaje de éste. Todas las formas, cómo se crean, cuál es su naturaleza, qué es lo que es ahora y en qué va a evolucionar, o qué era ayer y en qué ha evolucionado hoy. Todo esto llega a parecerte muy aparente para ti y las preocupaciones de la supervivencia las tienes presente. Los seres humanos evolucionan hacia el camino de percibir cada vez más y más cosas. Pero realmente lo que es importante es que te des cuenta de tu nivel de respiración y quietud. Si te sientas quieto, todo esto bajará. Siéntate todo lo quieto que puedas y entra en calma. Tu respiración bajará. Si consigues llevar todo tu cuerpo a un estado de quietud y no lo mantienes en un estado de hiperventilación, tu percepción crecerá y te sentirás elevado. Así que mientras la quietud profundiza en ti, a esto se le refiere tradicionalmente, ya que hay varias formas en las que se presenta y usualmente se le llama rudra, ara y sadashiva. Uno es quieto pero está vibrando y rugiendo. Otro está quieto pero aún se encuentra en actividad. Y el otro está absolutamente quieto. Aquello que está absolutamente quieto se refiere a la máxima inteligencia. Todo lo demás y que provoca ansiedad por estar activo está sacrificando su inteligencia de cierta forma para poder estar en un estado de acción. Pero aquello que se encuentra absolutamente quieto se le considera la inteligencia máxima. Tan solo en el misticismo de oriente, la fuente de la creación siempre se ha celebrado como la inteligencia máxima. La respiración consigue que tu cuerpo pueda vibrar de una manera acelerada o de una manera calmada. Aparte del desgaste en tu cuerpo debido a una respiración acelerada, ésta hace que lo que emites al universo no sea una frecuencia de calma. La vida gira en torno a la calma y a una vibración correcta. El ser humano es un ser que puede alterar su estado debido a la respiración. Todo en la naturaleza vibra siempre de la misma forma. Vibra según la esencia que le ha sido conferida. El ser humano altera su vibración debido a su respiración. Una persona cuando está calmada tiene menos ciclos de respiración por minuto, mientras que una persona que está alterada tiene más respiraciones por minuto. Obviamente su estado cambia. La misma persona vibra de forma diferente según sean sus ciclos respiratorios. Cuando la persona entra en la quietud y respira de forma ordenada, continua y relajada, los ciclos respiratorios bajan y se estabilizan. Está provocando un encuentro con su ser, con su alma y con su propósito. Es el único momento en el que realmente se puede tener la oportunidad de ser uno mismo. Nadie puede tener un encuentro con su interior si no es desde la quietud, y esto se consigue con una respiración pausada y relajada. La enfermedad viene dada por una respiración de ciclos alterados. No se puede enfermar desde la calma. Esta alteración de ciclos la provoca la mente. Tu mente está alejada de este momento presente y también de tu interior. Está en un pensamiento imaginario de conflicto que está provocando una alteración en tu respiración. Tu cuerpo está en alerta y todo tu sistema genera sustancias químicas que no benefician a tu salud. Ocurre una aceleración corporal y todo tu cuerpo sufre un desgaste más acelerado. Esto está muy bien para escapar o luchar por tu supervivencia. Los animales lo hacen, pero tan solo el tiempo que dura su conflicto. El problema es que tú vives en conflicto permanente y esto provoca que no puedas vivir en la quietud y la calma. Es lo que provoca que no estés teniendo unos ciclos de respiración bajos. La ciencia ha demostrado que la meditación es beneficiosa para restablecer el equilibrio en el cuerpo. Tan solo debes estar pendiente de tu respiración. Prueba a hacerlo. Respira lenta y profundamente y expulsa el aire de igual forma, lentamente. Cuando lo hagas, te darás cuenta que algo ha ocurrido en tu cuerpo. Comienzas a entrar en un estado más relajado. Estás dando la orden a tu cuerpo para que todo vuelva a su equilibrio. Por ello, las personas que respiran conscientemente durante largos periodos sienten que conectan con algo más elevado que ellos mismos. A esto se le llama meditar. Para meditar, tan solo debes fijarte en tu respiración. Es lo único que debes hacer. Todo lo demás vendrá solo, porque cuando los ciclos de tu respiración son calmados, tu cuerpo entra en equilibrio, conectándote con tu interior y con la vida. Prueba a contar cuántas veces respiras por minuto. Ahora, relájate y comienza a respirar mucho más tranquilo y vuelves a contar. Si has conseguido bajar tu respiración por debajo de 10 respiraciones por minuto, estarás equilibrando tu cuerpo. Cuantas más veces respires por minuto, más te estarás alejando del equilibrio y la conexión con tu interior. Hazme saber dejando un comentario cuántas veces respiras por minuto. Y escribe, yo soy, si eres consciente de este aprendizaje. Ahora ve al siguiente vídeo para seguir aprendiendo cómo manifestar la vida que deseas, pero no sin antes dar un like, darle a la campanita y suscríbete al canal, ya que te prometo que tu vida va a cambiar de una forma increíble. Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!